La División Azul La División Azul fue la más conocida de las fuerzas españolas que combatieron al lado de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero también existió la Escuadrilla Azul, formada por pilotos voluntarios españoles. El escritor, periodista y editor leonés Javier Menéndez Llamazares ha recreado en la apasionada novela El método QE las aventuras y desventuras de uno de esos pilotos, su tío abuelo Manuel Llamazares. Un joven de León cuyo sueño era surcar los cielos. Lo consiguió, pero al precio de vivir un amor teñido de tragedia y de conocer la amarga realidad de la guerra. Fue recibido con honores en su ciudad natal el 20 de noviembre de 1944 tras bajar de un avión que le traía de Alemania. Regresó muy enfermo, abatido y distaba mucho de sentirse un héroe cuando era paseado por la ciudad. En el Puente de los Leones, sobre el Bernesga, empezaban a concentrarse viandantes para recibir al héroe de guerra. En la plaza de Guzmán, el orfeón entonó el himno a León. Manuel dio un respingo cuando se llevó a un verso que decía Con su sangre a torrentes vertida. Recorrieron después a baja velocidad el paseo de la Alameda. Una nube de niños uniformados agitaban banderas. Cuando Manuel abrió los ojos, se dio de bruces con la plaza de Santo Domingo, llena de improvisadas pancartas. León saluda al héroe de Kling. Camarada Llamazares, presente. Y los habituales vivas a Franco y arribas a España. El convoy se detuvo ante la iglesia de San Marcelo. Ante la torre milenaria se encontraba la corporación en pleno. ¿Qué estoy haciendo aquí? Se dijo. Incapaz de recuperar el dominio siquiera sobre su propio cuerpo. Más de seis décadas después, uno de sus descendientes ha especulado sobre la respuesta a esa pregunta. En una novela que recorre lugares tan dispares como León, Rusia y Berlín. Con un estilo ágil y directo que recuerda a las novelas de aventuras de Pío Baruja. ¿Cómo te atreviste a construir un relato sobre un héroe dentro del bando de los malos? Qué osadía, ¿verdad? La verdad es que uno no elige esas cosas. La historia estaba ahí y realmente me pareció tan buena, tan poderosa, que poco importa el bando en el que estuviera. Aparte de que el tiempo que ha transcurrido, yo creo que nos debería permitir ver las cosas de otra manera. Los bandos quizás sean buenos o malos, pero no las personas, al menos las personas que se ven involucradas en esos acontecimientos y que no tienen realmente una responsabilidad dentro de lo que podríamos juzgar desde un punto de vista moral. En una de las camionetas de intendencia, que a duras penas conseguía transitar por los caminos llenos de nieve, llegaron a las afueras de Istra. Junto al lago helado encontraron el aparato de Muñoz, que ya no era más que un amasijo de hierro y ceniza. Del piloto no hallaron el menor rastro. Luego, siguiendo las roderas de carros de combate, se internaron una decena de kilómetros en territorio enemigo. Sin necesidad de buscarlo, se toparon con una columna de humo que les guió hasta una isba. La humilde vivienda de madera estaba completamente destrozada. El avión de Peñacoba había caído sobre ella, hundiendo parte del tejado hasta empotrarse en el suelo y la cola del caza parecía un caprichoso torreón que se hubiera adosado al edificio. En mitad de la granja abandonada encontraron el cuerpo sin vida del comandante, horriblemente desfigurado. La mitad inferior de su cuerpo estaba chamuscada y la helada había pegado al suelo el cadáver. Manuel, con lágrimas en los ojos, tuvo que despegar el cuerpo del suelo. Contreras no pudo ayudarle, pues se sintió terriblemente mareado y se acercó a la casa entre náuseas. En Berlín, Manuel Llamazares se enamora de Claudia Stolz. ¿Quién era? Mira, cuando Manuel llega a Berlín, su puesto, su destino, es asistente del agregado de prensa. Entre sus funciones estaba recoger diariamente los comunicados de prensa del Ministerio de Propaganda Alemán. Y, curiosamente, la persona encargada de entregárselos era una funcionaria, una guapísima alemana llamada Claudia Stolz. Y esta relación profesional, muy estrecha, se veían casi cada día, poco a poco va a ir pasando al plano sentimental. Para ello tendrá que aplicar Manuel el método que puede intentar convencerla poco a poco de que cada vez le gusta más. Me gustaría que nos contaras, que me parece una historia muy bonita, la leyenda de los dos ríos. Bueno, esta es una antigua leyenda que recogió en el siglo XVI Pedro de la Becilla. Y trata de la época de la conquista romana. El cónsul que llega a estas tierras se enamora de una bella joven llamada Polma y quiere desposarla. Lo que ocurre es que Polma estaba enamorada del guerrero más bravo de las tribus astures de estas montañas y los dos huyen. Cuando se ven cercados, y es evidente que no tienen otra salida, Polma pide a Curueño que le quite la vida porque si no es con él nunca querrá ser la mujer de nadie. Él se niega pero ella misma se abalanza sobre la espada. Curueño en un arrebato de valentía escapa, se enfrenta contra todos los romanos pero finalmente es abatido a unos cuantos kilómetros de donde había caído su amada. Y las hanas, que son las ninfas, las deidades del lugar, se apiadan de estos dos pobres enamorados a los que les ha tratado tan mal el imperio y deciden convertir la sangre de los dos en dos ríos que discurren a lo largo de dos valles que al final confluyen en ambas aguas de Curueño. Ambas aguas porque allí se juntan Porma y el río Curueño. Repleta de acción, la novela crea también un espacio para la reflexión en el pueblo de Santa Colomba de Curueño, la localidad que ven hacer y partir a Manuel Llamazares y que le acoge a su regreso casi a punto de morir. Una reflexión por la que el protagonista se da cuenta de la importancia de una vida en paz. Las personas nobles, al margen del bando al que pertenezcan, se aprecian y se ayudan entre sí porque acaban en el bando de los perdedores, mientras que el poder cae en manos de los mezquinos y los cobardes.